Bien, en principio vamos con las buenas. A raíz de lo sucedido, el conflicto sucedido, se buscó otro espacio, así que los estudiantes van a tener un espacio, que son aproximadamente entre 15 y 20 estudiantes. Y después, bueno, la situación es, había un conflicto entre la comisión anterior y la comisión nueva. Lo que nos decía el señor que estaba a cargo, en la nota, yo lo vi en la nota, tampoco se presentó acá con la comisión, ni se dirigieron a la coordinación, ni conmigo personalmente, pero por lo que vi en la nota estaba enojado porque habían hecho una despedida de año, que fue lo mismo que me explicaron los docentes que estuvieron presentes en la situación. Bueno, cosas malentendidas que pueden suceder en un espacio, lamentablemente ellos pierden la oportunidad de tener un espacio abierto a la comunidad y que a la comunidad les sirve y que lo necesita. Bueno, se consigue otro espacio, hay escuelas, hay asociaciones que todo el tiempo están buscando integrar el programa y que la verdad nos dan una mano grandísima al Estado para seguir trabajando con la educación. Está bien, con esto se rompe un convenio que había. Sí, 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 nosotros habíamos conveniado el año pasado con esta institución, se hace en principio un acta de edificio compartido, donde firma la institución diciendo que va a hacer uso del programa y el programa uso del edificio. Bueno, preferimos no entrar en esa discusión y buscar un lugar donde la gente se sienta cómodo, fundamentalmente, y donde no haya conflictos. Uno cuando va a estudiar lo que menos quiere es tener un conflicto. Justamente si uno es un adulto no ha podido terminar sus estudios secundarios, probablemente porque ha habido alguna situación que lo llevó a decir, generalmente tiene que ver con cuestiones expulsivas. Tener una discusión en un salón de clases por un espacio o por una actividad es una actividad más que expulsiva.